Fran Mas, Televisión, Aroba, Fran Mas TV Si os parece, antes de empezar esta charla, vamos a pedir a todo el mundo un minuto de silencio por los fallecidos del accidente de ayer aéreo en Sevilla y también por los heridos deseando su pronta recuperación Guardamos un minuto de silencio, por favor Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta fiesta de la familia una fiesta en la que tenemos la suerte de contar con muchísimos amigos muchísimas personas que siempre nos ayudan diputados que nos han acompañado pido un aplauso para ellos, para todos los diputados de la Asamblea de Madrid y del Congreso de los Diputados también para todos los concejales para el alcalde de Móstoles que también ha querido venir con nosotros y desde luego pido un aplauso muy grande Lo que nos estamos jugando en la Comunidad de Madrid es realmente ese mensaje que vamos a mandar a España de que el Partido Popular es el partido de gobierno, el partido de confianza el partido del empleo y el partido de la seguridad el partido, en definitiva, que apoya a las familias que apoya la economía para que se cree el empleo que necesitamos y el partido, en definitiva, que garantiza la convivencia y la solidaridad entre todos los españoles y todos esos valores, aquí en nuestra comunidad y en toda España los representa de una forma ejemplar Cristina Cifuentes Yo quiero agradecerle a Cristina, en primer lugar, su confianza al incluirme en su candidatura para mí es un grandísimo honor, después de más de 10 años trabajando con ella, aprendiendo de ella yo cuando me incorporé como diputado a la Asamblea, ella ya estaba ahí y además había, ya tenía en su haber, haber impulsado leyes, planes, proyectos de todo tipo para mejorar la vida de las familias de la Comunidad de Madrid Llevaba muchos años ya trabajando por los colectivos que más lo necesitaban por los colectivos de la discapacidad, por las personas que necesitaban una ayuda para sus viviendas, para sus empleos muchas veces también por cuestiones relacionadas con la salud siempre estaba ahí Cristina llevando a la Asamblea esas leyes que escuchaba a esas personas, esa necesidad y las transformaba en realidades en nuestra comunidad en cada pueblo, en cada barrio allá donde había que llevar un centro de salud un hospital, aprobar una ley que apoyara a unas mujeres que lo necesitaban o a unas personas que estaban en una situación desfavorecida y yo aprendí de Cristina ese compromiso solidario aprendí de Cristina, de personas como ella, de personas como Esperanza de personas como tantos y tantos compañeros de nuestro partido que no entendemos la política de otra forma entendí eso, que para mí ha sido mi hoja de ruta y ha sido el lema que ha presidido toda nuestra gestión y es una frase muy sencilla pero que representa en lo que creemos las personas del Partido Popular y eso yo lo aprendí de Cristina Cifuentes y es que gobernar es ante todo escuchar y a partir de ahí es cuando uno acierta cuando escucha a la gente como está haciendo Cristina pero no de ahora en esta campaña que se está recorriendo toda la geografía sino durante todos los años que ha estado volcada con nuestra comunidad aquí Alcorcón ha venido en innumerables ocasiones antes y después de que yo fuera alcalde siempre escuchar un problema que tuviéramos una necesidad que pudiera atender una idea que se nos hubiera ocurrido por eso Cristina, muchísimas gracias por estar siempre cerca de Alcorcón y de todos los madrileños gracias yo quiero ser muy breve porque hoy nuestra protagonista es Cristina y todos tenemos muchas ganas de escucharla yo lo que quiero decir en primer lugar es que Cristina encabeza un equipo de personas que son ante todo personas de principios personas volcadas con los madrileños personas con experiencia de gestión personas que representan a toda la sociedad personas que vienen de todo el tejido social asociativo de nuestra región una candidatura en la que ha sido y ha tenido el acierto ella y todo el Partido Popular de Madrid de incluir una representación de toda la comunidad del norte, del sur, del este, del oeste pero yo quiero expresamente agradecer el esfuerzo tan grande que ha hecho porque en la candidatura del Partido Popular encabezada por Cristina hay una muy fuerte presencia del sur y si me permitís para mí es un honor estar hoy aquí con alcaldes como Daniel Ortiz que también es candidato yo mismo como os decía soy candidato pero hay otros muchos candidatos del sur los alcaldes de Getafe y de innumerables pueblos de aquí de toda la zona y Cristina no tengas ninguna duda que en esa reforma que tú también estás abanderando de que cada vez en la representación parlamentaria en las instituciones cada vez esté más reflejada la realidad social que sé que es algo por lo que tú estás luchando que la gente sepa a quién vota que la gente sepa que las personas que le están representando se las va a cruzar por la calle todos los días y les va a poder decir si algo se está haciendo bien o si algo se está haciendo mal y si me permitís yo quiero destacar un rasgo de Cristina que a mí me parece muy importante en todo político ya no sólo la cercanía sino también la humildad de saber escuchar Cristina es una persona a la que es más fácil acercarse y hacerle una propuesta o una crítica que acercarse para decirle lo bien que está haciendo ella ya sabe lo que se está haciendo bien porque lo ve los resultados en la gente que lo agradece y en la gente que mejora su calidad de vida ella es lo que necesita y lo que pide y lo que agradece y yo eso lo admiro es gente que le diga aquello en lo que podemos mejorar aquello en lo que a lo mejor falta un poquito de esfuerzo y ahí es donde Cristina está para escuchar y donde está para decirnos a todos para ponernos firmes a todos y aquí estamos todos Cristina para seguirte y para poder junto contigo arreglar esos problemas que todavía quedan en nuestra comunidad y en nuestros pueblos y yo ya termino simplemente diciéndoles una cosa nos acercamos a unas elecciones muy importantes bajo mi punto de vista las más importantes en décadas y ahora es cuando los madrileños tienen que elegir tienen que elegir un partido como el que representa el Partido Popular con personas como Cristina Cifuentes que garantiza la tranquilidad esa tranquilidad de la que os hablaba esa confianza esas políticas sensatas capaces de que creen empleo aquí una política de transparencia una política de compromisos de principios eso representa Cristina Cifuentes una política que defiende una forma de dialogar con la gente basada en la moderación firme en los principios con las ideas claras pero también con la flexibilidad de saber escuchar y de saber mejorar todo aquello que nuestro proyecto necesita y aquí en el Corcón querida Cristina nosotros heredamos una ciudad arruinada por las políticas de la izquierda nos dejaron más de 600 millones hemos pagado ya más de 250 pero lo más importante y eso lo hemos hecho con tu ayuda con la ayuda de la Comunidad de Madrid hemos logrado cambiar la tendencia de destrucción del empleo con el PSOE se estaban destruyendo 3.500 empleos al año hoy ya se están creando 1.500 empleos al año en el Corcón esa es la diferencia del Partido Popular y la izquierda y ahora es cuando la gente tiene que elegir tiene que elegir más empleo o volver a las políticas del paro políticas de austeridad y de eficacia o volver a las ruinas de los circos y los derroches la gente tiene que elegir entre esa forma de gobernar del Partido Socialista basada en la imposición o esa política que abanderamos aquí en Alcorcón y en la Comunidad de Madrid una política basada en el diálogo basada en escuchar basada en sumar a todos y en este proyecto todos los madrileños y todos los vecinos de Alcorcón y todos los vecinos del sur nos la jugamos y tenemos una grandísima oportunidad unirnos todos en un esfuerzo común para que ese programa de Cristina Cifuentes un programa volcado en la familia volcado en el empleo volcado en la convivencia de todos ese programa sea una realidad en los próximos cuatro años y nos permita seguir avanzando ese es el desafío y tenemos una grandísima oportunidad tenemos un gran partido el Partido Popular tenemos un gran programa y tenemos una grandísima candidata que os dejo con ella Cristina Cifuentes Muchísimas gracias querido alcalde candidato del Partido Popular en Alcorcón querido David próximo alcalde de Alcorcón porque estoy segura que vas a volver a ser alcalde queridos representantes de asociaciones que estáis aquí queridas familias queridos vecinos de Alcorcón candidatos compañeros muchísimas gracias gracias David de verdad por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros en esta celebración esta gran celebración con las familias pero sobre todo David gracias por haber devuelto Alcorcón la esperanza porque Alcorcón era eso era un municipio saqueado por los gobiernos socialistas eso era Alcorcón hace muy pocos años vosotros lo habéis vivido vosotros lo habéis padecido hace ya cuatro años que David y su equipo llegó Alcorcón que era un municipio arruinado él lo ha dicho 600 millones que se debían 250 millones que había escondido de facturas en los cajones y que sin embargo gracias a una gestión muy buena se ha conseguido dar la vuelta y poder pagar a los proveedores que se les debía a todos a las asociaciones a las pequeñas y medianas empresas a los comercios a las ONG pero si es que se les debía dinero incluso a los colegios y ha sido gracias queridos amigos al esfuerzo de vuestro alcalde y de su equipo que hoy Alcorcón tiene las cuentas claras las cuentas equilibradas y eso ha sido no por casualidad sino fruto del esfuerzo de muchas personas que han trabajado los últimos años de manera incansable yo queridos amigos conozco a David desde hace muchos años él dice 10 yo creo que son más nosotros hemos sido compañeros en la asamblea de Madrid pero yo sé gracias David yo sé de su honestidad conozco la honestidad de David y sobre todo su enorme capacidad de trabajo por eso David ha conseguido lo que parecía imposible para Alcorcón que es convertir la destrucción de empleo socialista en creación de puestos de trabajo convertir la ruina y lo que es peor el enchufismo del anterior alcalde Cascayana en una gestión centrada en las necesidades de verdad de los vecinos ¿quién necesita ese circo que está parado? nadie ni tú ni nadie los vecinos de Alcorcón necesitan las políticas del Partido Popular las políticas que está llevando a cabo David y su equipo vosotros queridos amigos compañeros lo sabéis bien David lo ha demostrado eso es lo que necesita Alcorcón y por eso yo estoy segura de que volverá a ser el alcalde de Alcorcón el próximo día 24 y tenéis que ir todos a votarle como alcalde y también como diputado porque ya lo ha dicho él yo tengo la inmensa suerte de que me acompañe junto con Daniel junto con otros compañeros que también están aquí en la candidatura de la Asamblea de Madrid pero hoy queridos amigos celebramos aquí una fiesta una gran fiesta dedicada a la familia que es la principal de nuestras instituciones y es precisamente en la familia donde se transmiten mejor que en ningún otro lugar los valores que van a acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida mirar amigos yo tengo la inmensa suerte de haber nacido en una gran familia soy la penúltima de ocho hermanos en una familia muy unida además lo hemos sido siempre lo seguimos siendo y todos mis hermanos sobrinos nietos incluso hemos tenido en mis padres nuestros grandes referentes morales yo de mis padres lo he aprendido todo sobre todo la honestidad la responsabilidad el esfuerzo y el compromiso con los demás mis padres me han transmitido y me han enseñado a trabajar siempre sin descanso y con convicción por todo aquello en lo que creo y creo en Madrid creo en los madrileños a los que he dedicado toda mi vida política y para los que tengo un proyecto que no solamente es de futuro es un proyecto pensado en ellos pensado en las personas nosotros tenemos que pensar en aquellos que lo están pasando peor por mi experiencia personal yo sé que las familias merecen todo el apoyo de las administraciones para toda la sociedad y por esa razón yo hoy quería contaros que en el programa electoral que he presentado hace un par de días he priorizado la atención a las familias y en especial a todas aquellas familias que más lo necesitan por eso queridos amigos mi proyecto todo el gobierno tiene 30 medidas específicas para apoyar a la familia medidas de todo tipo medidas de reducción de impuestos porque aquí además de hablar hay que hacer nosotros no somos los que decimos podemos nosotros somos los que decimos hacemos y que vamos a hacer por las familias muchas cosas cosas concretas que tienen que ver con su economía diaria deducciones en el impuesto sobre la renta a las familias con dos hijos e ingresos menores de 24.000 euros deducciones por gastos educativos como lo de escolaridad enseñanza de idiomas el vestuario escolar deducciones por donativos a fundaciones por nacimiento por adopción por acogimiento de menores deducciones que además vamos en algunos casos a mantener y en otros casos a incrementar deducciones por acogimiento de mayores de 65 años o con alguna discapacidad y además vamos a crear una nueva deducción del 15% de los gastos derivados de la escolarización de los niños de 0 a 3 años que también hay muchos niños y muchas familias que necesitan estas ayudas pero además también vamos a llevar a cabo compañeros medidas específicas para las familias numerosas medidas como la consideración de familia numerosa especial a las familias de tres hijos uno de los cuales tenga una discapacidad o también la familia de tres hijos cuando esa discapacidad es de uno de los progenitores o también considerar como familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos eso es ayuda real todo lo demás son palabras vamos a mantener también otro tipo de ayudas como tipos impositivos reducidos en los impuestos cedidos y una bonificación del 95% del impuesto de actos jurídicos documentados el que se paga cuando se compra por ejemplo una vivienda precisamente para la adquisición de vivienda habitual a las familias numerosas esas son las políticas del partido popular frente a las que hablan y hablan pero no hacen nada cuando tienen oportunidad de hacerlo como el partido socialista que ha estado gobernando muchos años en España y en la comunidad de Madrid y también propongo otro tipo de medidas de conciliación familiar y laboral como puesta en marcha de guarderías en los puestos de trabajo o el teletrabajo y la oferta formativa online para favorecer esa atención de los padres a los hijos y esa conciliación y a medidas para ayudar a aquellas familias que están en una situación peor en una situación de especial dificultad vamos a hacer muchas cosas pero yo quiero destacar alguna como el programa de colegios abiertos en vacaciones desde el desayuno hasta después de la comida para que los alumnos de las familias que están en situación de desventaja social puedan acudir a estos colegios y puedan realizar esas comidas o el programa una familia para todos que busca fomentar el acogimiento familiar de menores y también muchas otras acciones dirigidas a las mujeres embarazadas a las madres que están en riesgo de exclusión social o que no tengan apoyo familiar yo quiero también queridos amigos reforzar y es mi compromiso reforzar todas las políticas de apoyo a la natalidad desarrollar un plan integral de protección a la familia con un especial respaldo a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que están trabajando y están ayudando a tantas mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años que no tienen ningún tipo de respaldo familiar esas son las políticas del Partido Popular pero además queridos amigos además de todas estas medidas específicas específicas y muchas otras que ahora no os voy a detallar porque como os digo son hasta 30 yo me comprometo a defender todas aquellas cosas que nos preocupan a todas las familias madrileñas en educación voy a mantener y ampliar la educación bilingüe de calidad garantizando el modelo de educación la libertad que podáis elegir los padres el colegio al que queréis llevar a los hijos esa libertad que algunos quieren quitarnos como Podemos que ha dicho que va a acabar con el distrito único que tenéis que saber que os quieren quitar la libertad de poder elegir el colegio que queráis para vuestros hijos me comprometo además a aumentar el número de plazas en educación infantil a incrementar el cheque guardería vamos a llegar hasta las 100.000 becas de comedor escolar son todas estas medidas que demuestran que el Partido Popular es el único que apoya de verdad a las familias el único conviene que lo digáis yo voy a poner en marcha nuevas ayudas más ayudas para la escolarización la discapacidad para el nacimiento la adopción para las familias en riesgo de exclusión social y más aún vamos a ayudar a las familias reduciendo el gasto con la tarifa plana de 20 euros para el abono transporte de los jóvenes hasta los 26 años estas son políticas de ayuda de la familia queridos amigos yo voy a concluir porque hoy los verdaderos protagonistas son los niños y quieren divertirse en estas estupendas atracciones que tienen hoy aquí pero quiero deciros solamente una cosa yo tengo el programa que Madrid necesita es un programa que se ha centrado en el empleo la bajada de impuestos y el mantenimiento de todos los servicios públicos la sanidad la educación los servicios sociales es un programa centrado en nuestros valores en los valores de libertad y los valores de confianza de España nuestra querida España representada aquí por la bandera que tanto queremos es un programa que necesitan los madrileños para seguir mejorando porque se ha hecho muchísimo en los últimos años se ha avanzado mucho pero todavía queda muchísimo por hacer todavía hay mucha gente que lo está pasando mal todavía hay muchas personas a quienes esa salida de la crisis no les ha llegado que no les vamos a dejar solos que vamos a estar ahí apoyándoles que vamos a estar ahí trabajando para conseguir que tengan empleo también que todas las familias tengan empleo que no haya desempleados que podamos llegar a la situación que había antes de la crisis por eso queridos amigos compañeros yo os pido el voto para el Partido Popular os pido el voto para David para su proyecto y os pido el voto también para mi proyecto os lo pido os lo pido a todos que salgáis a la calle con vuestras familias compañeros de trabajo vuestros vecinos os lo pido porque estas elecciones son trascendentales nos jugamos muchísimo y queridos compañeros Madrid os necesita tenemos que salir todos el próximo 4 a votar y a ganar por Madrid y por España muchísimas gracias a todos gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!